Música Llevad las ballestas a la muralla delantera y atacad a los genízaros. ¡Defended el fuerte a toda costa! Música ¡Maldeman! ¡No! ¡Gredi! ¡B'Wiz! ¡Sheshó! ¡B'Kain, Juhás! Maldeman! ¡No! ¡B'Wiz! ¡Néon! ¡B'Wiz! 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 Si reunimos tantos inversores que podamos, tendremos más recursos. Si reunimos tantos inversores que podamos, tendremos más recursos. Si reunimos tantos inversores que podamos. Si reunimos tantos inversores que podamos, tendremos más recursos. ¡Usa los piqueros para alquilar a la caballería otomana! ¡Habón! ¡León! ¡Habón! ¡Habón! ¡León! ¡Habón! 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 ¡León! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Comandante! ¡Uh! ¡No! ¡Abor! ¡Ya! ¡Abor! ¡Abor! ¡Ya! Señor, los turcos traen las grandes bombardas. ¿Cómo vamos a vencerlos con picas y disparos? No podemos. Necesitamos caballería. Debemos avisar al comandante Alec y al resto de los caballeros que suban a la colina del oeste algunos colores y entiendan la señal de fuego. Los Brink están en la colina tratando de enviar una señal. Envía un barco por el blanco y ataca a los colonos. Morgan, los otomanos están planteando a los colonos para atacarlos en la colina. Tendremos que darnos prisa. Sube con algunos hombres a la colina y defiende a los colonos. Si mueren, estamos perdidos. Datordale. Amatixer. Comandament. Vamos. Layole. ¡Lo conseguimos! ¡La señal de fuego está abierta! ¡Más bombardas! ¡Espero que Aled! ¡Está bien! ¿Por qué arde la señal de fuego? ¿Por qué estoy aquí? ¡Te ordené que defendieras el fuerte! ¡Señor! ¡In! ¡Azul! ¡Está avanzando con grandes bombardas! ¡Bien! El halcón no resistirá a mi caballería pesada. ¡Morgan! ¡Avanza y destruye esos cañones! ¡Sí, señor! ¡Uy a la caballería fuerte y destruye esas bombardas! ¡Solo quedan dos! ¡Muy bien! ¡El último! ¡Excelente trabajo, muchachos! ¡Hemos vencido al halcón! ¡Por ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.